Muchas gracias por estar aquí presentes para dar inicio a la audiencia número 26 de este periodo de sesiones que lleva por título implementación del Plan Integral de Reparaciones en Perú. Esta es una audiencia que ha solicitado el Estado del Perú y en la cual va a participar una organización de la Sociedad Civil Peruana, la Coordinadora Nacional, vía videoconferencia, entiendo, la vi hace un minuto en la línea, saludo a Ana María, en algún momento, mejor dicho, en el momento indicado la podremos a ella tener participando. En ese sentido, el tiempo que disponemos es para la exposición que va a hacer el Estado. Sugeriría que para poder tener un diálogo con la Coordinadora Nacional y con nosotros, limitasen su intervención a unos 20 minutos. El tema objetivo de la audiencia es conocer el balance y las perspectivas de implementación del Plan Integral de Reparaciones que fue creado mediante la Ley 28.592 en julio de 2005. Y nos parece sumamente importante recibir la información sobre los avances, los logros y los avances que el Estado peruano haya tenido en la materia. Por lo mismo, una vez más, reitero al Estado peruano mi agradecimiento, mi reconocimiento por recurrir a este mecanismo, por haber solicitado la audiencia por permitirnos conocer de primera mano el trabajo que está realizando Perú. Presento muy brevemente, más bien para el récord y para el webcast, a mis colegas que me acompañan esta mañana, la comisionada Antonia Urrejola, el comisionado Luis Ernesto Vargas, yo soy Joel Hernández, quien soy relator para Perú y esa es la razón principal de mi interés en este tema. Sin más, hasta por 20 minutos le cedemos la palabra a la representación del Estado. Muchas gracias, señor comisionado. El saludo nuevamente a la comisionada Urrejola, al comisionado Vargas y a la Secretaría Ejecutiva de Junta de la Comisión Interamericana. Como usted lo ha señalado, señor comisionado, esta audiencia es importante para el Estado peruano plasmar, explicar y informar a la Comisión Interamericana respecto a la implementación del plan integral de reparaciones en el Perú. Un plan multisectorial, un plan integral, un plan amplio, un plan con diversos programas y para eso me acompañan en esta mesa Catherine Valenzuela, la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN y Carlos Yaja, abogado de la Procuraduría Supranacional. Nuevamente, yo soy Carlos Reaño, Procurador Supranacional. El interés por parte del Estado peruano de solicitar esta audiencia a la Comisión Interamericana y el agradecimiento a la Comisión Interamericana por habernos concedido esta audiencia, va precisamente para actualizar, decirlo de alguna manera, la información que pueda tener la Comisión Interamericana y en general la sociedad civil sobre cuáles son los avances y cuáles son algunos de los desafíos dentro del plan integral de reparaciones en el Perú. Esta materia ya ha sido objeto de alguna audiencia previamente por la Comisión Interamericana hace unos años y es por eso el interés por parte del Estado de regresar a la Comisión Interamericana, ya no en Washington sino ahora en Jamaica, para explicarle cuáles han sido los avances, cuáles son los niveles de cumplimiento en los diversos programas de reparaciones. No es solamente una reparación económica, hay muchos programas y lo va a explicar la Secretaría de la SEMAN, por eso es que señalamos es un plan integral de reparaciones y es la importancia del Estado peruano que se conozca cuáles han sido los avances y hacia dónde apuntamos el compromiso que tiene no solamente el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sino el Estado peruano con reparar a las víctimas en su momento de la violencia y por eso es que este plan dentro de la ejecución por la SEMAN tiene una diversidad de actores estatales involucrados y para mayor referencia precisamente respecto a lo que es la Secretaría Ejecutiva de la SEMAN y todos los avances y los programas le dejo con Catherine Valenzuela, Secretaría Ejecutiva de la SEMAN. Muchas gracias. Buenos días. En representación del Estado peruano me es de especial interés compartir con ustedes el avance en la implementación de una importante política pública estatal en materia de derechos humanos. Este es el Plan Integral de Reparaciones creado mediante la Ley 28.592 y dirigido específicamente a las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia de 1980 a 2000 que sufrió el país. Este plan cuenta con diversos instrumentos para su ejecución, su reglamento, lineamientos de los siete programas de reparaciones, así como protocolos y normativas generadas por los diversos niveles de gobierno. Esperamos que este espacio permita un diálogo constructivo que acompaña la voluntad gubernamental que nos respalda para seguir avanzando en la generación de respuestas oportunas y reparadoras para las personas y colectivos afectados por la violencia que dejó múltiples fracturas por resarcir. El proceso de atención a personas afectadas por la violencia comienza con la creación de la Ley 28.592 del Plan Integral de Reparaciones en el 2004, fruto de las recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional. Luego fueron creadas la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, CEMAN, encargada del diseño y seguimiento a las políticas de reparaciones realizadas por los ministerios, gobiernos regionales y gobiernos locales. Se cuenta también con el Consejo de Reparaciones, entidad autónoma encargada de la elaboración del Registro Único de Víctimas, herramienta importante para el reconocimiento e identificación de las personas, comunidades y organizaciones de desplazados, para quienes se garantizan las diversas medidas de reparaciones en salud, educación, vivienda, restitución de derechos ciudadanos, reparaciones económicas y simbólicas, de acuerdo a las afectaciones sufridas. En el año 2015 se inaugura el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. En el año 2016 se crea la Ley 3047.0, Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que sigue un enfoque humanitario para brindar respuestas a los familiares de las más de 20.000 personas desaparecidas durante el referido periodo de violencia, creándose un órgano especializado para esta importante tarea. El año 2018 se crea la Agenda Dicentenario, Proyecto Nacional para la Consolidación de la República que soñamos, donde un eje importante es el de diálogo y reconciliación. El presente año han sido aprobados los lineamientos para la Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación. En adelante podré dar detalle de esos procesos importantes que van construyendo una mirada reflexiva sobre lo que vivimos como país, crítica respecto a toda forma de violencia y respetuosa respecto a las víctimas y sus derechos y sus memorias. Cabe señalar que el proceso de reparaciones cuenta con instancias institucionalizadas para garantizar la construcción de procesos participativos, como la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, integrada por representantes de 10 ministerios encargados de implementar las reparaciones, además de representantes de organizaciones de sociedad civil, como es la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. El grupo de trabajo encargado de coadyuvar en la mejora de la implementación del Plan Integral de Reparaciones, creado mediante resolución ministerial y conformado por representantes nacionales de organizaciones de víctimas civiles, policiales y militares. El grupo de trabajo de víctimas del periodo de violencia, que forma parte del Plan Nacional de Derechos Humanos, donde participan representantes del Estado, organizaciones de víctimas y sociedad civil. Además, se cuenta con los espacios generados desde la Secretaría Ejecutiva de la SEMAM para informar, capacitar y recoger las demandas de los grupos afectados y que implica el impulso de grupos de trabajo regionales y locales. En estos espacios, además, se sigue una perspectiva intercultural para responder con pertinencia a las demandas diferenciadas de reconocimiento y atención, una perspectiva de género para responder al impacto diferenciado que la violencia tuvo en hombres y mujeres, y básicamente un enfoque de derechos humanos, para procurar que esta implementación mantenga el carácter de integralidad y de restitución de los derechos vulnerados. A continuación, compartiré nuestros avances principales, procesos y retos. En cuanto a avances, se logró identificar y reconocer a 228.573 víctimas civiles, policiales y militares, así como a 5.712 comunidades y 138 organizaciones desplazadas no retornantes que se encuentran inscritos en el Registro Único de Víctimas. Se atendieron con reparaciones económicas a 85.954 personas, entre ellas a 63.326 familiares de personas asesinadas, 19.510 familiares de víctimas de desaparición forzada, 1.226 víctimas con discapacidad y 4.989 víctimas de violación sexual, de las cuales a 5.271 de ellas se les reconocieron reparaciones por las múltiples afectaciones sufridas. Se atendieron con reparaciones colectivas a 2.846 comunidades y a 29 organizaciones de desplazados no retornantes con proyectos productivos o de infraestructura que son elegidos por estos propios colectivos en asambleas participativas. Se brindaron reparaciones en salud a 124.503 víctimas a través del Seguro Integral de Salud y los Centros de Salud Mental Comunitarios impulsados por el Ministerio de Salud. Se brindaron reparaciones en vivienda a 3.363 víctimas que sufrieron desplazamiento y o pérdida de violencia de vivienda durante la violencia. Se atendieron en reparaciones en educación a 1.973 personas con becas para estudios de pregrado, 492 personas con becas para estudios técnico productivos y este año serán 726 personas las que accederán a vacantes en 27 universidades públicas del país. Se realizaron además 66 actos públicos de reconocimiento donde se solicitan las disculpas públicas como Estado por las afectaciones sufridas. Se implementaron 8 santuarios de memoria en las tres regiones de mayor afectación en el país. Se realizaron 6 concursos nacionales de historietas sobre derechos humanos y reconciliación como espacios de información, reflexión y aproximación con estudiantes de 7 regiones del país, destinando para ello como Estado alrededor de 242 millones de dólares aproximadamente. En cuanto a procesos que se vienen trabajando para mejorar las reparaciones, tenemos 1. El fortalecimiento de la institucionalidad del Estado para garantizar la integralidad de las reparaciones. Para lo cual, en primer lugar, se viene reconfigurando la composición de los miembros de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, a fin de que sean representantes con capacidad de gestión y decisión. Se sumaron actores claves como el Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Vivienda, de Trabajo, de Desarrollo e Inclusión Social. Además, creamos la meta presupuestal de reparaciones, a fin de que los ministerios, gobiernos regionales y locales visibilicen los presupuestos y acciones destinadas a la atención a víctimas. Acabamos de firmar también un acta de compromiso con 13 gobiernos regionales de las regiones de mayor afectación en el país, para contar con planes regionales de reparaciones que atiendan las demandas diferenciadas de las víctimas, especialmente las que están involucradas con el tema de salud mental. Se aprobaron los lineamientos para la adopción de acciones diferenciadas en la implementación del Plan Integral de Reparaciones a Mujeres y Población LGTBI, que consta de 17 herramientas para operadores estatales y 36 acciones para responder al impacto diferenciado de la violencia que sufrieron las mujeres. Cabe señalar que este instrumento fue trabajado de manera participativa con organizaciones de víctimas, mujeres representantes de organizaciones de víctimas, sectores de Estado y sociedad civil. La segunda meta apunta a brindar respuestas prontas y oportunas para mejorar la atención en reparaciones. Por ello, modificamos los instrumentos de gestión y planificación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para que en 2023 podamos haber atendido a todas las comunidades y organizaciones desplazadas con reparaciones colectivas. Para ello, este año se incrementará en un 298% el número de comunidades y organizaciones atendidas. Se aprobará el Plan Multianual de Reparaciones en Vivienda, a fin de contar con una programación y metas para atender a un mayor número de víctimas. Por ello, este año tendremos un incremento de 324% en esta modalidad de atención, que además será diferenciada, pues considerará la situación actual de las víctimas. Se encuentra en revisión los alcances del programa de reparaciones en educación, en base a un diagnóstico y análisis participativo realizado con las organizaciones de víctimas, para procurar una mayor atención y ampliar acciones y modalidades. Se viene elaborando un sistema de seguimiento que facilita el acceso a reparaciones en salud y que asegure el acceso a atenciones oportunas. Se firmó un convenio con el Colegio de Notarios del Perú, para exonerar de pavos por trámites notariales a las víctimas y facilitar su acceso a medidas de reparación. Se encuentra en pronta aprobación un decreto supremo para exonerar a las víctimas de pavos por trámites registrales. Y se encuentra en elaboración una norma para brindar reparaciones económicas a familiares de víctimas de desaparición forzada o asesinato cuya inscripción en el registro único de víctimas fue posterior al reparto y entrega de estas reparaciones al grupo familiar. Ello para cumplir al 100% con este programa, ya que a la fecha nos encontramos a un 97% de atenciones brindadas. La tercera meta apunta a fortalecer los espacios de trabajo que se vienen realizando con organizaciones y comunidades, a fin de fortalecer las relaciones de confianza, transparencia y diálogo con las víctimas. Para ello se trabajó. Uno, la consolidación del grupo de trabajo de reparaciones, cuya agenda es elevada ante las entidades correspondientes para su atención. Se crean y se activan las mesas regionales de trabajo para una descentralización de la construcción e implementación de las reparaciones. Se da fortalecimiento a los espacios de toma de decisiones donde se deciden los proyectos de reparaciones colectivas a implementar, a fin de que sean espacios horizontales y democráticos y respondan de manera equitativa a las necesidades y derechos de hombres y mujeres. Y se efectúa cada una vez más intensiva presencia en comunidades para facilitar espacios de diálogo sobre la implementación de las reparaciones. La cuarta meta es garantizar el respeto a las víctimas civiles, policiales y militares del periodo de violencia. Para ello implementaremos una política nacional de memoria, paz y reconciliación, cuyos lineamientos han sido aprobados en marzo del presente año. Sus componentes son, uno, el respeto a las víctimas civiles, policiales y militares, educación y desarrollo en investigación, reconocimiento de violaciones de derechos humanos, reconocimiento de defensores y defensoras de la democracia y los derechos humanos, institucionalidad y garantías de no repetición de la violencia, diálogo entre actores del periodo de violencia, perspectiva y valorización desde las experiencias y cosmovisiones locales, y el reconocimiento y aseguramiento de espacios y producciones de memoria. Estos lineamientos serán justamente socializados en el presente año en todas las regiones del país y contará con espacios de presentación con organizaciones de víctimas, sectores del Estado, sociedad civil, universidades y otros, para juntamente construir esta política nacional de memoria, paz y reconciliación. Se posicionarán las acciones de reconocimiento a las víctimas donde se reafirma la responsabilidad y los compromisos del Estado respecto a las vulneraciones de derechos humanos y su atención, todo ello en el marco de la Agenda Bicentenario. Se impulsarán los espacios de memoria local, de acuerdo a las necesidades y el reconocimiento y conmemoración de las víctimas, como es el caso del Santuario de la Memoria de Loyada. Señoras y señores, miembros de la Comisión, quisiera terminar esta presentación señalando que el Estado peruano es consciente de los retos que enfrenta y reafirma su compromiso para garantizar la atención a las víctimas individuales y colectivas del periodo de violencia de 1980 al 2000. Como ha sido expuesto, estos compromisos forman parte de la Agenda Pública Nacional, pues se reflejan en las políticas nacionales de reconocimiento y desarrollo más importantes que el país tiene hacia el 2021, como son la Agenda Bicentenario y el Plan Nacional de Derechos Humanos. Finalmente, quiero resaltar nuestra apuesta por construir un país que respete y reconoce los derechos humanos, así como las memorias de las víctimas civiles, policiales y militares que sufrieron la violencia en nuestro país, donde las políticas públicas permitan cerrar brechas y proporcionar a individuos, familias, comunidades y organizaciones las garantías de reconocimiento, verdad y reparación. Agradezco su atención y las recomendaciones que sabemos beneficiarán al conjunto de nuestra nación. Muchas gracias. Muchas gracias, Katherine, por la excelente explicación respecto al trabajo que realiza la SEMAN y que está resaltado dentro de un trabajo continuo por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Empezando, primeramente, con la denominación, el cambio de denominación. El Ministerio de Justicia originalmente pasó a convertirse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos precisamente por este reconocimiento a la tan importante labor del tema de derechos humanos dentro de un aspecto general de memoria, verdad y justicia y lucha contra la impunidad que ha resaltado el Estado peruano desde hace algunos años atrás. En ese sentido, en el cambio de la denominación del Ministerio, también se creó el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia como parte integral y alta dirección dentro del Viceministerio. Precisamente el Viceministro Daniel Sánchez no pudo estar presente en esta audiencia por compromisos anteriores, pero lo importante es el compromiso por parte del Estado y el deseo de ser transparente en información precisamente respecto al Plan Integral de Reparaciones. El Estado peruano pidió y solicitó esta audiencia precisamente para exponer cuáles han sido los avances y recoger por parte de la sociedad civil y por parte de la Comisión Interamericana las recomendaciones que tengan a bien considerar. Definitivamente es un plan amplio, participativo, diverso y que probablemente en algunas circunstancias mínimas, es lo que señala el Estado, con algunos cuestionamientos o con algunos temas que mejorar. Y a eso venimos precisamente y eso es lo que se ha hecho sin necesidad de que se exponga a nivel internacional desde el punto de vista del nivel interno. Se han tomado las acciones y se han hecho las correcciones precisamente para que este Plan Integral de Reparaciones sea lo más amplio posible y que refleje el interés y el compromiso por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el compromiso por parte del Estado peruano. Hemos escuchado la presentación respecto a las reparaciones en siete programas, los avances dentro del tema de reparaciones en cada uno de los siete programas. A la vez este Plan Integral de Reparaciones se cruza dentro de una política multisectorial por parte del Estado. Recientemente fue aprobado, hace unos años en realidad, el Plan Nacional de Busca de Personas Desaparecidas y la creación de una Dirección General de Busca de Personas Desaparecidas en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. A la vez, el año pasado se creó el Banco de Datos Genéticos y hay todo un interés por parte del Estado precisamente a lo que señalaba al inicio, a la memoria, a la verdad y a la justicia. Es parte importante para el Estado peruano hacer esta presentación y agradecemos a la Comisión Interamericana que nos haya concedido a la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esta presentación tan completo. Se encuentra en la pantalla, en línea, Ana María Vidal, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Le damos la palabra para que presente sus comentarios. Bienvenida, Ana María. Muchas gracias, señores de la Comisión. ¿Escuchan bien? Sí. Ok. Estamos actualmente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y Fede Paz, organización que también litiga casos del conflicto armado interno que vivió el Perú entre los años 80 y 2000 y que también hace seguimiento a las reparaciones. Estamos a nombre del Grupo de Trabajo de Reparación y Memoria de la Coordinadora que agrupa a más de 10 organizaciones como Redinfa, IDL, Fede Paz, SEAS, APRODE y también del Grupo de Trabajo Jurídico de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos que litigamos casos del conflicto armado interno. Muchas gracias por permitirnos la participación de manera virtual. Para nosotros hubiese sido imposible acceder y bueno, ha sido imposible acceder a los recursos económicos para poder trasladarnos a Jamaica. Nos hubiese gustado mucho. Hicimos hasta el final todos los esfuerzos posibles. Así que también creo que sería un buen momento para que también el Estado, ya que ha podido estar ahí presente y ha solicitado la audiencia, también pueda prever que cada vez que solicita audiencias, participe la sociedad civil, porque esto se trata de una audiencia pública en que estamos frente a frente al Estado. Reconocemos la importante labor que hace el Estado peruano en tratar de avanzar con este Plan Integral de Reparaciones, pero también es importante que haga los trámites necesarios, las gestiones necesarias para que asegure la participación de sociedad civil. No solo acá en Semán, en el trabajo que hace el RUF, el Registro Único de Víctimas, y en todo el trabajo de reparación integral, sino también en todos los foros internacionales. Es obligación del Estado peruano. Pasando ya al tema de reparaciones de manera integral del conflicto armado interno, creo que uno de los temas principales de los que también se desprende uno de los programas de reparación es la reparación simbólica. Y acá, si bien reconocemos todos los avances del Estado, pero nos preocupa un poco el hecho de que no se le pueda llamar por su nombre a lo que sucedió entre los años 80 al 2000. Sucedió un conflicto armado interno, que claro, hubo violencia, sí. Pero si no empezamos, si vamos cambiándole, delimitando el nombre, antes se le decía violencia política, ahora hemos escuchado que solo es el periodo de violencia entre el 80 y el 2000, creo que no estamos reconociendo el carácter de gravedad que sufrió la población, que fue víctima de un conflicto armado interno y que por eso amerita una política especial integral de reparación, que es lo que venimos a trabajar. Esta es una pata de la reparación integral, es una parte de la reparación simbólica. Y mientras se le niegue esa calidad de víctimas de un conflicto armado interno, no podrá haber reparación integral. Pasamos luego a detallar algunos puntos de la exposición que nos parecen muy importantes. Cuando hablan de las reparaciones económicas y por problemas de los audios, no hemos podido escuchar en detalle todas las cifras de la reparación económica. Pero mencionaban, por ejemplo, que se habían dado 7.000 reparaciones económicas. Y ahí sí tenemos un importante reparo porque ha sido una demanda de sociedad civil, demanda de las víctimas afectadas, a que este monto sea primero consultado con las víctimas. Se habla de 7.000 reparaciones, pero lo que no se dice es que en algunos casos esta reparación económica que puede llegar hasta 10.000 soles ha llegado a 416 soles por persona, por persona víctima de sociedad civil por alguna grave violación de derechos humanos. Para un familiar de un desaparecido se le ha entregado 410 soles después de haber batallado por años para acceder a una reparación económica por más de 20 años porque le habían desaparecido a su padre. En cambio, cuando vemos la diferencia que hay para las reparaciones a los comités de autodefensa o a militares o a policías que también fueron actores en este conflicto armado interno, estas pueden llegar hasta los 39.000 soles. Entonces estamos hablando de una diferencia de 147 dólares por un lado para las víctimas de sociedad civil, las víctimas que sufrieron tortura, desaparición forzada de familiares, violación sexual, y por otro lado 13.780 dólares de reparación para los comités de autodefensa. Hay una discriminación muy grande aún. Este monto de reparación económica tiene que trabajarse, tiene que consensuarse con las víctimas que sufrieron este conflicto armado interno que azotó al Perú en las dos décadas. Pasamos luego a las reparaciones en salud. Se tiene que asegurar que el sistema esté preparado para la detección de casos y para el uso de métodos adaptados a las circunstancias, que la sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía incorporen medidas de reparación del programa de reparaciones en salud. Actualmente los hospitales, los centros de salud de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que fueron un actor en el conflicto armado interno, no forman parte de este sistema para la atención oportuna de las víctimas. También necesitamos que se propongan convenios con el sistema integral de salud. Y acá el problema es que este CIS que atiende a las víctimas del conflicto armado interno no tiene la preparación, no tiene la capacidad técnica para tratar a víctimas de tortura, a víctimas de violación, a víctimas que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos. No podemos estar haciendo solo un check de cuántas atenciones, si no aseguramos atención de calidad para víctimas de violaciones de derechos humanos que reparen de manera integral en salud a estas afectaciones. En educación, hasta ahora no tenemos una difusión en los colegios del informe final de la CBR de manera adecuada. Acá estamos hablando sobre la base de las recomendaciones que dio el informe de la Comisión de la Verdad. Y una de las recomendaciones fue esta difusión en todos los colegios que se enseña en nuestra historia con los términos adecuados. Vuelvo a repetir, conflicto armado interno. No periodo de violencia en el 80 de 2000. Eso es muy corto y no refleja todo lo que vivimos en esa etapa que también en la que vivimos en dictadura. Capacitación a docentes. Se necesita brindar educación integral que incorpore la memoria y el acompañamiento psicoemocional. Y acá necesitamos también ver que mientras no haya justicia, nunca va a haber reparación integral. El plan del que se habla es parte de una política pública que hasta ahora está incompleta. Mientras no haya justicia, mientras las víctimas no accedan a justicia, no va a haber reparación integral. Tenemos el caso, están inscritas en el RUF más de 5.000 víctimas de violación sexual. O sea, el Estado les ha traído un papelito y les ha dicho en efecto, eres víctima de violación sexual. La mayoría, mujeres. 98% mujeres. Sin embargo, ¿cuántas sentencias ha habido hasta ahora? Solo una. Solo una. Entonces, ¿por qué las víctimas, por qué las mujeres más pobres del Perú no tienen el derecho a la justicia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No es parte de la reparación integral? Sí, buenas. David Velasco, de PDPAS. El señor presidente de la comisión. Nosotros señalamos que el Estado de Entendente, como parte de sus obligaciones, como tal, asume, digamos, la responsabilidad internacional de señalar un plan o de aprobar un plan y de ejecutar un plan integral de reparación. Sin embargo, nosotros, como lo acaba de señalar la doctora Ana María, observamos una gravísima omisión. Dentro del plan y de los objetivos a atender o las materias a atender, señalan que está el tema de educación, salud, en temas económicos, etc. Sin embargo, en ningún momento han señalado que uno de los objetivos que forma parte del plan sea el tema justicia. Y el tema justicia es fundamental. Está incorporado como parte de las reparaciones en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de donde se colige que la obligación de investigar los hechos de graves violaciones de derechos humanos o de comisión de delitos de lesa humanidad parte de allí la obligación internacional de los Estados en hacerlo. En el caso concreto, en el tema justicia, que importa también un supuesto de reparación, como lo menciono, que importa también una necesidad por parte del Estado de cumplir con el artículo 63.1 de la Convención, se ha omitido. A la fecha, por el contrario, nosotros no evidenciamos una voluntad política de avanzar en la investigación de los hechos. Existen, por ejemplo, dos casos que fueron tratados en el sistema, primero ante la Comisión o luego ante la Corte, como el caso El Frontón, donde la Corte encontró responsabilidad en el Estado peruano, como el caso Cantoral Benavides de su Estado de Perú, donde se encontró responsabilidad en el Estado peruano. Bueno, en el primer caso recién se inicia el juicio después de más de 30 años. En el segundo caso, estamos en investigación preliminar fiscal desde hace más de 11 años. Esos son ejemplos de cómo se demora el sistema de administración de justicia. No hay recursos para proveer también a los entes de administración de justicia para que puedan avanzar en sus investigaciones y, además, algo que había sido un logro importante en la sociedad civil peruana, el crear un subsistema de administración de justicia en temas de derechos humanos, se ha retrocedido porque esto ha sido eliminado paulatinamente. Entonces, esto ha conllevado también en la demora de las investigaciones, de los procesos y también debemos señalar, señor presidente, que no existe voluntad política porque las entidades militares que forman parte del Estado peruano hasta ahora sustraen a sus efectivos militares de las acciones de investigación, los ocultan e incluso les otorgan libertad en contra de los mandatos de detención dictados por los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, si bien es cierto, como lo decía la doctora Ana María, saludamos estos avances, todavía existen acciones importantes que realizar y hay una grave omisión en el tema de justicia porque el tema de justicia, el conocimiento de cómo ocurrieron los hechos, el que se apliquen apliquen las sanciones de vida, forma parte ineludible y consustancial del que nosotros conocemos como el concepto de reparación integral que se maneja en el sistema regional de protección de derechos humanos y en el sistema universal de protección de los derechos humanos. Y por último, queremos precisar que el Estado peruano igualmente se comprometió a proveer de defensa legal a las víctimas a partir de los recursos del Estado y del nombramiento de abogados, defensores. Y a la fecha existen, no centenarias, sino miles de víctimas que no cuentan con la asesoría legal adecuada para lograr que se haga justicia en su caso. Gracias. Solamente añadir a lo que he dicho mi colega, aquí nuevamente vemos la gran diferencia. Las víctimas no tienen defensa legal. Defensa pública les da de manera muy limitada algunas ayudas en defensa legal, pero la gran mayoría, el 90% de las víctimas no tienen defensa legal. Sin embargo, los militares que son procesados por graves violaciones a los derechos humanos sí reciben defensa pagada por el Estado. Es el caso, por ejemplo, del coronel o general Urresti, que hace poco se presentó a elecciones para la gobernación municipal y casi gana, donde el Estado le ha pagado la defensa, a pesar de que, bueno, ha bajado nuevamente a foja cero, pero le ha pagado la defensa a una persona procesada por el asesinato de un periodista. Entonces vemos esa gran diferencia. Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de un conflicto armado interno no tienen acceso a defensa legal por parte del Estado. Sin embargo, los militares y los policías acusados de estas graves violaciones a los derechos humanos sí tienen la defensa legal pagada por la plata del Estado. Esto, creemos, debe variar. Exigimos que varíe y creemos que es el mejor momento para asegurar acá compromisos del Estado para asegurar la defensa pública de las víctimas. Igual, para que se comprometa a evaluar, a revaluar con plazos concretos, porque no podemos estar esperando más tiempo. Las víctimas ya están muriendo. Los casos pasaron hace demasiados años. Que se comprometa a revaluar las reparaciones económicas para que estas no sean discriminatorias y no sean de montos de aproximadamente 140 dólares para las víctimas de sociedad civil, las víctimas de la población y de 13 mil dólares para los comités de autodefensa. Esta discriminación debe de cambiar. Muchas gracias. Estamos llanos a sus preguntas. Muchas gracias, Ana María. En realidad, pues, nos hubiera gustado tenerte aquí en la sala, pero creo que esta ha sido una muy buena manera de escucharte y de ayudarnos a realizar un diálogo, un diálogo con motivo de esta audiencia. Así que, aunque no estés aquí físicamente, sus planteamientos han sido muy claros. Entonces, quiero dar la palabra a mis colegas. Yo también quisiera hacer algunos comentarios. Lo más importante, a partir de las preguntas planteadas por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, me gustaría muchísimo escuchar sus respuestas. Emisionada Urrejola. Gracias, presidente. Buenos días. Antonio Urrejola. Yo soy relatora, que ahora es relatoría, de Memoria, Verdad y Justicia. Por lo tanto, me parece que esta audiencia es muy importante. En lo personal, para mí, ha sido muy importante poder escuchar al Estado y también a la Coordinadora para conocer en mayor detalle lo que es el Plan Integral de Reparaciones. Creo que, y espero que así sea, este debe ser una primera de muchas otras reuniones para poder ir interiorizándonos. Yo estoy más o menos familiarizada, pero era muy importante poder tener mayor detalle. Por lo tanto, más que comentarios de fondo, tengo algunas preguntas para poder seguir la conversación. Pero sí quiero felicitar al Estado por haber pedido esta audiencia. Me parece una iniciativa muy importante. Y para la relatoría, claro, no es lo mismo poder obtener información de manera escrita e indirecta que poder tener una audiencia como esta. Así que quiero felicitar al Estado y me alegro que hayamos podido arreglar por la vía Skype, por lo menos, para también escuchar al coordinador. Y, por supuesto, desde ya, toda la información posterior que ustedes estime pertinente enviarnos va a ser muy importante para nosotros también. Yo tengo algunas preguntas para el Estado para poder conocer un poco más esta situación. Si no las pueden contestar hoy, pueden después mandarnos la información. Uno, a propósito de lo que señalaba Ana María, a mí me gustaría entender cómo se determina el monto de la reparación económica. Que Ana María planteaba ciertas diferencias que hay en esas reparaciones. Desconozco cómo es el mecanismo, porque, por ejemplo, en Chile las reparaciones están establecidas por ley. Entonces, quisiera saber un poco cómo es la determinación del monto de las reparaciones económicas, bajo qué criterio y dónde están establecidas. Y para poder entender por qué están estas diferencias que acaba de señalar la coordinadora. En segundo lugar, sería muy importante, porque la coordinadora sí lo dijo con razón, que cuando hablamos de reparaciones integrales, el tema de la justicia es un tema fundamental. Y sería muy importante para nosotros poder tener información, y eso sí entiendo que no es ahora, pero tener información sobre cuántas sentencias condenatorias hay en el marco de la violación a los derechos humanos cometidos en el marco del conflicto armado. No sé si esa información la tiene el Estado, pero conocer si hay sentencias condenatorias, cuántas son. Y me gustaría saber un poco más sobre cómo funciona el sistema. Algunos países, cuando han tenido violaciones sistemáticas de derechos humanos y enfrentan la situación, tienen fiscalías especiales, por ejemplo, para poder investigar esas violaciones. No sé si Perú, y lamento la ignorancia, pero no sé si Perú tiene alguna fiscalía especial para atender las violaciones a los derechos humanos, o cómo son estas investigaciones. Y también escuchar un poco parte del Estado, lo que ha señalado la coordinadora en materia de asistencia legal. Cómo es la representación jurídica en estos procesos de las víctimas, que me parece un tema crucial. El Estado planteó, cierto, cuando hizo su exposición, habló, y me alegro mucho, de decir que también están haciendo algunas modificaciones en relación con la búsqueda de personas desaparecidas. Creo que ese es un gran tema. Y si ustedes nos pueden dar más información sobre qué iniciativas se están tomando en esa materia. El tema de la búsqueda de personas desaparecidas es un tema que hemos visto en varias audiencias en distintos países. De hecho, ayer en la tarde con México tuvimos dos audiencias sobre eso. Y sin lugar a dudas es un desafío gigante para muchos de los países, sobre todo cuando los familiares se están muriendo, cierto, poder por lo menos que mueran sabiendo qué pasó con su deuda. Entonces, me gustaría conocer más sobre eso. Y luego tengo una pregunta sobre el tema de esterilización forzada. Entiendo, y pido disculpas si me equivoco, si el tema de la esterilización forzada, entiendo que no fue parte de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Entonces, me gusta, y es un tema, y también la Comisión ha tenido oportunidad de tener audiencias públicas precisamente sobre ese tema. si existe algún plan de reparación integral específico para las víctimas de esterilización forzada. Muchas gracias. Comisado Vargas. Sí, gracias, presidente. También celebro muchísimo la iniciativa que tuvo el Estado del Perú para haber solicitado esta audiencia. Me parece que es un buen ejemplo. Es digno de imitar, ojalá por parte de varios países, que ojalá y lo hagan. Pero, desde luego, que me surgen muchas preocupaciones que la Coordinadora Nacional, Ana María, ha puesto en evidencia y que ahorita la comisionada Antonia ha planteado a través de inquietudes, que a mí también me surgen, la verdad, muchas inquietudes. La primera es con relación a esa terminología que se usa. Se plantea por parte del Estado peticionario que hubo un periodo de violencia durante 20 años y la sociedad civil nos habla, se trata de un conflicto interno. Me parece que hay una marcadísima diferencia entre uno y otro, que, entre otras cosas, el sistema interamericano ya había descubierto, ya había detectado, ya había establecido a partir de la sentencia Barros Altos versus Perú. Me parece que ahí hay evidencias de la situación tan dramática que se vivió por parte de la población civil afectada por hechos que concernían a la fuerza pública. Y eso solamente se podría entender a partir del reconocimiento de un conflicto armado interno, como el que ya padeció el Perú. Y, consecuencialmente, me parece que sería muy importante que nos aclararan realmente que no es simplemente un nomen iuris, no es simplemente un nombre, sino simplemente la definición de lo que realmente ocurrió al interior del país. También me agradaría muchísimo que de verdad nos explicaran las razones por las cuales se hacen esa clase de reconocimientos en cuanto a reparación económica y que sociedad civil nos ha dicho que van de 140 dólares para unos y 13.000 para organizaciones de autodefensa, cosa que la verdad no entendería para nada. Yo, infiero, particularmente entendería que se trata de una reparación meramente administrativa a partir del reconocimiento de la calidad o la situación de víctima del conflicto, pero que queda salva la posibilidad de que acudan a las autoridades judiciales para que se establezcan mecanismos de reparación integral. Yo supongo que será eso, pero si no, me agradaría muchísimo que también nos hicieran la aclaración correspondiente que ya había planteado Antonia y que tiene que ver con estas formas de reparación. Pero sí preocupan, por supuesto, las diferencias que existen entre unas y otras, porque a mí me agrada muchísimo que tengamos ya allá un plan integral de reparaciones y que ese plan se base en enfoques diferenciales. Eso es importante. ¿Para qué? Para empezar a tomar medidas afirmativas o de discriminación positiva. Eso es importante para distinguir la clase de grupos vulnerables de que estamos hablando. Pero sí no entendería ni la diferencia en cuanto a los montos de reparación, ni tampoco entendería, ya lo ha planteado anteriormente también Antonia, ni tampoco entendería por qué unos tienen asistencia legal y las víctimas, cuyos derechos son internacionalmente reconocidos en todos los estándares internacionales. Entonces, me parece que valiera la pena que nos aclarara el Estado. Y repito, yo saludo de verdad con mucho beneplácito que haya sido el Estado el que haya hecho la petición de esto. Ya vimos cómo el procurador supranacional ha asumido una posición desde la anterior audiencia de realmente entenderse, o entenderse el Estado con las víctimas, con sociedad civil, y eso es también muy saludable. Es muy importante que mantengamos eso. Yo olvidé hacer el reconocimiento público en la anterior audiencia, pero ahorita lo hago. Y por ende, ojalá, y se tiendan puentes de comunicación permanente con la sociedad civil, a efecto de que ojalá todo este plan de reparación se base en un diálogo permanente, fluido, constante, por ejemplo, con esa Coordinadora Nacional de Derechos que hoy ha intervenido. Sí, muchísimas gracias. La verdad no quiero yo agregar otra pregunta más, porque mis colegas y la Coordinadora Nacional han planteado los temas, y para aprovechar bien los ocho minutos que nos quedan restantes, se los vamos a dar al estar. Pero no puedo una vez más reiterar mi agradecimiento y mi reconocimiento por traer este tema a la mesa. Es una posición de apertura muy valiente, que nos ayuda muchísimo para poder acompañar a Perú en este proceso de reparación de víctimas del pasado. Así que tiene usted la palabra por los restantes ocho minutos. Gracias. Muchas gracias, señor comisionado. Y en general, a toda la mesa, hay algo que el Estado peruano valora profundamente, que es muy pocas veces en las audiencias de la Comisión Interamericana se agradece al Estado peruano por la solicitud de audiencias, o por la participación, o por la transparencia, o por este nuevo deseo y este nuevo ánimo, que entiendo también antes ha sucedido, de traer temas tan importantes a la Comisión Interamericana. Es importante y es un reflejo de la situación actual que vive el Estado peruano, de la situación actual también que vive el gobierno y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Es importante para nosotros recibir este reconocimiento y no solamente nos queremos quedar en ello, sino queremos continuar con precisamente esta política que tenemos de apertura y de comunicación con la Comisión y la sociedad civil. Prueba de ello no solamente son las solicitudes de audiencia, prueba de ello también es que hay diversos grupos de trabajo en diversos temas en donde se encuentra presente la sociedad civil. Precisamente la sociedad civil participa en reuniones de la semana y participa en los dos grupos de trabajo que han sido señalados, la Secretaria Ejecutiva de la semana. Pero sí me gustaría volver a centrar el tema de la audiencia. El Estado peruano solicitó una audiencia respecto al plan integral de reparaciones y tomamos nota de los comentarios que realizan desde la sociedad civil y que de la mesa de la Comisión Interamericana los toman. Pero si me permiten, algunos de ellos exceden la temática de la mesa con el mayor respeto para ustedes. Hay temas que se han hablado sobre temas de justicia y en temas de justicia no insertan dentro del tema del plan integral de reparaciones, se insertan dentro de una política nacional de memoria, verdad, justicia y lucha contra la impunidad. Definitivamente las fiscalías de la Nación y el Poder Judicial en su momento crearon fiscalías especializadas respecto a la materia y han habido avances en las investigaciones y en los juzgamientos. Tal vez no tantos, pero tengamos en consideración que los procesos o la situación dada los años o los delitos han sido cometidos de una manera en la cual es difícil precisamente llegar a términos de justicia, pero el Estado da el compromiso precisamente en que se han hecho todos los aportes posibles. Dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos existe la Dirección General de Defensa Pública, en la cual cualquier persona puede ir y puede solicitar precisamente una defensa pública gratuita para cualquiera de los temas. Entonces invocamos y probablemente, estoy seguro, la sociedad civil maneja lo importante que es la presencia de defensa pública en todos los desistos judiciales y creo que es importante también recalcar que el Estado peruano solicitó dos audiencias, esta y la segunda que fue sobre el plan de búsqueda de personas desaparecidas. Creo que hubieran sido complemento perfecto si se hubieran convocado las dos. En todo caso evaluaremos en el siguiente periodo de sesiones volver a solicitarlas. Le doy pase a Cati Valenzuela desde la SEMA. Gracias. Muchas gracias. En principio agradecer los comentarios de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el saludo de los avances que se vienen dando. Ciertamente sobre el tema de la determinación de lo que venimos entendiendo como periodo de violencia. La ley específicamente de 28.592 habla en esos términos y bueno, cabe señalar también que la postura que nos presenta a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos no forma parte de la agenda de las organizaciones de víctimas. Nosotros venimos trabajando con ellas el grupo de trabajo de reparaciones que son representantes de dos organizaciones de víctimas con las cuales justamente se realizó un taller el año 2017 para empezar a ver cuáles son los horizontes justamente para el trabajo como país. Entonces, cabe señalar también que si bien es una determinación como periodo de violencia no implica el desconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos y además justamente en base a la agenda de los lineamientos de la Política Nacional de Memoria es que se van a resaltar esos puntos. Porque así como los grupos terroristas cometieron violaciones de derechos humanos también algunos agentes estatales y además cabe señalar la complejidad que tiene nuestro país donde también intervinieron otros actores y eso es también motivo de varias publicaciones e investigaciones académicas de la dureza de la violencia dentro de las propias comunidades por las cuales estos términos suelen tener una complejidad mayor y por eso también entendemos la anuncia de las organizaciones de víctimas para tratar este tipo de definiciones. En segundo lugar, sobre el tema de las reparaciones económicas ciertamente la vida de una persona es irreparable por eso el tema de las reparaciones tiene ese carácter de integralidad para no limitarnos a un tema económico. Ha sido además el monto determinado por una ley 10.000 nuevos soles que son distribuidos a familiares de víctimas de desaparición forzada a familiares de víctimas asesinadas a víctimas que sufren discapacidad permanente y a víctimas de violación sexual todas ellas sin distinguir si son civiles, policiales o militares ciertamente hay leyes anteriores al plan integral de reparaciones que consideraron otros montos pero que una vez determinada la ley son homogéneas para todos y precisamente creo que lo importante en el tema de una reparación no solamente acompañar en temas de salud, educación, vivienda que es lo que se viene trabajando, restitución de derechos sino básicamente el tema simbólico que es justamente con la política nacional de memoria el énfasis que como Estado queremos dar. En el tema de salud mental hay avances y normativas ciertamente hay una situación de alto nivel de rotación debido a la complejidad y diversidad que tiene nuestro país y precisamente es que estamos trabajando con el Ministerio de Salud este mecanismo de seguimiento que sea como un tablero de control para poder determinar dónde están los puntos y los cuellos de botella para facilitar el tema de las reparaciones en salud. Nosotros venimos como Secretaría Ejecutiva casi trabajando como una pequeña defensoría que recibe los casos y que los viene justamente tramicando con las instancias correspondientes. Ahí se incluyen también a las víctimas de la policía y militares donde también coordinamos con los servicios de sanidades de los hospitales militares, policiales porque también entendemos la situación de necesidad de modalidades de reparación lo mismo con víctimas que están en otros planes de salud como salud, por ejemplo donde también venimos haciendo seguimiento de los diversos casos. En temas de educación las recomendaciones del informe final de la CDR se encuentran incluidos en la Currícula Nacional Educativa. Lo que estamos nosotros trabajando justamente fue un acuerdo con los gobiernos regionales es más bien trabajar los planes regionales educativos porque justamente lo que las víctimas en los múltiples viajes que nosotros realizamos nos indican que quieren justamente tener un tratamiento desde lo local para dejar de hablar de memorias emblemáticas sino más bien justamente saber qué ha ocurrido a nivel regional, local y comunal y eso es precisamente a lo que nos encaminamos también como Estado con la Política Nacional de Memoria, Paz y Reconciliación. El tema del registro único de víctimas creo que es importante también señalar que no es solo un documento, un papel es un reconocimiento de justamente como Estado de todas las vulneraciones que se han venido dando hemos identificado justamente de acuerdo a este documento que también los hemos entregado los alineamientos que fueron publicados este año la necesidad de que este reconocimiento en casos de vulneraciones delicadas como es el tema de violación sexual estén acompañados por otras modalidades precisamente de reconocimiento y reparación simbólica. Por eso a todas las personas como lo ha explicado también la coordinadora para la mayoría mujeres se les entrega precisamente junto al certificado de acreditación una carta de disculpas públicas del Estado. Sí, continúo. Entonces creo que es importante también este esfuerzo que como Estado en el tema de reconocimiento de vulneraciones y la necesidad de trabajar y que el eje simbólico sea justamente transversal a todas nuestras acciones. En el caso de defensa pública señalar el tema de que ciertamente en septiembre del año pasado se modificó la norma para que los abogados y abogadas de defensa pública puedan brindar una mayor atención a víctimas. Y actualmente se encuentran disponibles justamente los alrededor de más de 1.500 abogados a nivel nacional ubicados en los 34 desiertos judiciales del país al servicio de las víctimas. Muchos de los casos nosotros también los referimos justamente para su atención. Si bien el tema de instalaciones forzadas no está dentro del informe de la Comisión y por eso no es parte del plan literal de reparaciones cabe señalar que el Ministerio de Justicia sí trabaja el tema del registro de esterilaciones forzadas, el REVIESFO y que justamente en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos se vienen trabajando mesas con organizaciones de víctimas y que justamente están apuntando ahora en la identificación de acciones para su atención justamente en las situaciones de salud y otras que se vienen demandando. Gracias. Estamos sobre el tiempo pero no quiero dejar de dar la palabra a la Coordinadora Nacional. Cinco minutos es de lo que dispongo pero no puedo dejar de hacerlo. Por favor, Ana María. No estamos oyendo. El monto de la reparación económica fue cuestionado por las organizaciones de víctimas. Sería el momento para que el Estado asuma un compromiso de evaluar este monto que es máximo 10 mil soles y que puede llegar, como lo hemos repetido, a 150 dólares por persona de esta reparación. Es importante que esto se reevalúe. Es importante que se asuma un compromiso por parte del Estado de escuchar a las víctimas en eso. Ya que dice que escuche a las víctimas y que dice que las víctimas no quieren que se denomine conflicto armado interno, lo cual es bien cuestionable porque hay varias organizaciones de víctimas que sí lo demandan como tal, que al menos escuche para las reparaciones económicas. Y sí, se ha modificado la ley para la defensa pública de las víctimas, pero conforme nos ha informado el mismo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vía su defensa pública, actualmente no está litigando 2019 ningún caso del conflicto armado interno. Esto por información que nos ha brindado la misma defensa pública. 2019 no hay ningún caso. Entonces, sí creemos que tiene el Estado que tener una obligación especial de acudir a las víctimas y de ofrecer esta defensa pública y también demostrar y hacer público a quienes de los militares acusados de perpetrar graves violaciones a los derechos humanos está patrocinando con dinero del Estado porque el acceso a la información que hemos podido tener, por ejemplo, del general Urresti o del general Manuel Delgado es muy limitado y ha sido con graves trabas. Sobre esterilizaciones forzadas, si bien no estuvo en el informe de la Comisión de la Verdad, debió estar, fue una omisión, es momento de empezar con estas reparaciones y si quisiéramos que empiece con la reparación. Si se dan cuenta, el discurso que hay desde el Estado es mencionar el registro, es mencionar la atención en salud, es mencionar la atención en justicia, pero no habla de empezar ya en efecto con un programa de reparaciones. ¿Por qué las mujeres que durante ese mismo periodo de violencia, como ellos llaman, que fueron mutiladas en su aparato reproductivo hasta ahora, 2019, no pueden ni siquiera empezar con un diseño de reparación? ¿Y por qué el Estado se niega a llamar por su nombre también al derecho que tienen estas mujeres a repararlas? Sí, generalmente, señores comisionados, comisionadas, debemos señalar que desde la sociedad civil lamentamos la posición de la representación del Estado que en un vano intento, desde nuestro modo de ver, en un vano intento de dividir una respuesta importante formulada por varios de ustedes en este acto de audiencia, señala que el objeto de la audiencia fue el plan de reparaciones y no el tema justicia. si precisamente nosotros desde la sociedad civil lo que estamos observando, denunciando, es que dentro de ese plan hay una grave omisión, una grave omisión que es el de la investigación, que tiene que ver con temas de justicia, que además es un compromiso del Estado peruano que proviene, a nuestro modo de ver, de la interpretación del artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por otro lado, bastará con acceder a redes sociales para observar que desde el grupo de reparaciones de la coordinadora de la Ciudad de Derechos Humanos y desde otras organizaciones que no forman parte de este grupo de reparaciones pero que son de la sociedad civil, constantemente se ha demandado como un elemento importante para la reparación el elemento justicia. El hecho de que se investiguen las graves violaciones de derechos humanos, los delitos de deshumanidad, se sancione para conocer la verdad. Eso es una parte integral y fundamental desde la perspectiva de la reparación y que nosotros nuevamente reiteramos, consideramos, se puede deducir e interpretar del artículo 63.1 de la Convención. Muchas gracias. Ha sido realmente útil este intercambio de opiniones. Creo que está muy bien planteada el plan integral de reparaciones que nos ha presentado el Estado peruano pero también están muy claras las dudas, las insatisfacciones, aspectos que todavía necesitan seguir dialogándose. Yo realmente confío que con esta vocación de diálogo que caracteriza al Estado peruano estos temas que ahora han sido planteados puedan seguir haciéndose, puedan seguir siendo dialogados entre ustedes. Por lo pronto, vamos a dar por terminada esta audiencia, la próxima vamos a darnos un espacio de cinco minutos para continuar en esta misma sala. Damos por concluir esta audiencia. ¿Cuál es el sentido de la audiencia? ¿Cuál es el sentido de la audiencia? ¿Cuál es el sentido de la audiencia? Gracias por ver el video